Carnavaleros Un gente como Vita Corito En este carnavalito En este carnavalito En este carnavalito Er sostenido En este carnavalito En este carnavalito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú no me quieres, si tú no me amas, hay otra que me ama, hay otra que quiera, hay mamita linda. Si tú no me olvidas, yo también te olvido, hay mamita linda. Este es carnavalito 2018, volumen 1, para todos los carnavaleros, bailando y haciendo, jugando tu maurita y burbito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!